¿Ya listo para Austin? Ya listo. ¿Qué piensas? Estoy muy contento. Estamos en coordenada el 18 de octubre. Ajá, ahí vamos a estar en Guadalajara, en el festival. Ahí también nos pueden escuchar. Ya está. Ya va. ¿Ha hecho el sueño? Ahí está. Ahí te ve. No, cabrones. Gracias por todos los amos. Gracias, yo también. También muchos. ¡Tambas cabrones! Que somos dos. Los que se pueden. Los queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!